Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. ¿Padeces gastritis, úlceras o diabetes? Entonces te recomiendo probar esto. Este remedio es muy efectivo para tratar la colitis, gastritis, úlceras, reduce el crecimiento de tumores, reduce la inflamación, estabiliza los niveles de azúcar, colesterol, triglicéridos, trata la presión arterial alta, previene cálculos renales, nos protege del estrés y ayuda a acelerar la curación de heridas de la piel. Los ingredientes estrella de este remedio son la sábila y la miel. La miel tiene una composición química inusual que la mantiene fresca indefinidamente sin echarse a perder. Es particularmente baja en humedad y extremadamente ácida, lo que la hace un territorio inhóspito para bacterias y microorganismos. Gracias a todo ello la miel ha sido utilizada como un remedio medicinal desde hace muchísimos años y desde entonces, de la mano de tener un sabor delicioso y usarse para endulzar todo tipo de alimentos, la miel es usada para curar todo, desde rosaduras hasta cáncer. Beneficios de la sábila o aloe vera. Esta es una de las plantas más bondadosas para nuestra salud, ya que ayuda a combatir múltiples enfermedades. Y sumándole las bondades de la miel, uno de los productos que no caduca nunca, obtenemos como resultado un remedio ancestral que utilizaban los aztecas y los mayas. Para prepararlo vamos a necesitar un cuarto de miel de abeja pura, dos hojas o bracitos de una penca de aloe vera, dos limones verdes con todo y su cáscara, solo quita las semillas. Preparación. A las hojas de la penca del aloe hay que quitarle las cáscaras y sacar solo la pulpa o el cristal. Colócalo en la licuadora junto con los dos limones y la miel. Licúa por unos tres a cuatro minutos. Cuela y coloca en un frasco de vidrio, el cual tendrá que estar en el refrigerador. Modo de uso. En la primera semana toma una cucharadita por la mañana y otra al mediodía después de los alimentos. En la segunda semana solo toma una cucharadita todas las mañanas. Descansa una semana y repite si crees que sea necesario. Este jarabe no tiene un sabor muy agradable, pero es preferible tomarlo a padecer cualquiera de las enfermedades que te mencioné anteriormente. Puedes disolverlo en un poco de agua o jugo si no le es muy tolerable. Guárdalo en un frasco de vidrio con tapa en el refrigerador. Tiene una caducidad de un mes. Bueno, espero que este video te sea de utilidad. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal.